Recibimos con mucho gusto a Carlos Nava, mi Tapa, bienvenido. Qué sensaciones, Tapa, después de lo que sucedió anoche, ya después de habernos tranquilizado, dormido, despertado, desayunado. ¿Qué piensas, Tapa, de anoche? ¿Qué tal, mi querido Sergio? Qué gusto saludarlos. Que todo tiene un límite y creo que el límite del Canelo llegó a las 168 libras. ¿A qué me refiero? Canelo hizo lo que pudo. En realidad hay que darle crédito a Dimitri Vivol, quien fue el que hizo que pareciera que Canelo no traía ese movimiento de cintura, que no traía esa pegada, pero la verdad es que nunca pudo entrar. Tú lo dijiste, un jab maravilloso en el que lo mantuvo a la distancia. Vivol fue al frente siempre. Fue mucho más rápido de lo que cualquiera de los que estábamos en el ring o alrededor del ring hubiéramos imaginado. Tan es así que conectó prácticamente cinco veces más la cantidad de jabs que conectó el Canelo y Canelo normalmente con ese jabs era con el que mantenía raya a cualquiera que se hubiera subido con él. A Canelo nunca le habían pegado tanto, ni siquiera cuando perdió hace prácticamente 10 años, como dijiste, contra Floyd Mayweather. Y mucho menos pudo conectar en contragolpe. ¿Qué sucedía? Que cuando Canelo podía pegarle, como al principio de la pelea, un par de uppers que zarandearon al ruso, no podía continuar porque el ruso tenía todas las herramientas técnicas y tácticas para salir, recuperarse, tomar aire y seguir su camino hacia frente. Sinceramente, desde la primera pelea contra Golovkin, yo no había visto a Canelo ir tanto tiempo y tantas veces hacia atrás. De acuerdo, Mitapa. Y una vez que todos los jueces dieron a conocer sus tarjetas, 115, 113, demasiado pareja esa tarjeta, las tres tarjetas idénticas para la mayoría, todas obviamente a favor de B-Ball. Una vez que se dio a conocer la decisión, ¿qué pasó en la arena, Tapa? Más aplausos, más abucheos, se hizo justicia, había sorpresa. ¿Qué sentiste, Tapa, con los fans? La gente estaba conforme porque el boxeo por lo menos le dejó su campeonato a Dimitri B-Ball. Toda la semana se habló de que la única manera de vencer al casino, como dice David, o vencer al gran campeón, al rockstar de Las Vegas, hay que ver para creer lo que genera este muchacho Álvarez alrededor de la ciudad del juego, era noqueándolo. 115, 113, no dejó satisfecho en cuanto a la amplitud de resultado. Yo creo que absolutamente nadie, muchos la vieron ganar alrededor de 117, 111, por ejemplo, pero reitero, se cree que por lo menos hubo justicia de esencia, porque por ejemplo, en mi caso particular, yo no vi que Canelo ganara más de tres asaltos, porque sinceramente hay que disfrutar también lo que hizo Dimitri B-Ball sobre el tapatío. Sí, 100%. Y obviamente la conversación gira en torno a Canelo y Eddie y Chepo Reynoso, ¿cómo los visten de tapa fuera del aire? Porque declararon perfecto y eso también es grandeza. Sí, hay que reconocer, Canelo dentro y fuera del ring es un caballero, igual que la gente que lo rodea. Eddie Reynoso, Chepo Reynoso, también aceptaron la derrota. Obviamente estaban tristes, igual que Canelo, pero dicen que eso los motiva. Habrá que ver si esa motivación llega para darse cuenta, por lo menos en mi humilde opinión, que tiene que regresar a las 168 libras, donde hay muy buenos combates que puede realizar, y no solamente el que se espera contra Jena de Golovkin, sino que puede ir contra algunos otros, David Benavides, Jamel Charlo, quien sea, porque ya no es casualidad que en semanas consecutivas dos boxeadores de ese establo que enfrentaron a boxeadores que eran visiblemente más altos, con mayor alcance y que son buenos, probablemente Stevenson contra Valdés o ahora Dimitri y Vivol contra el Canelo van a subir en las clasificaciones a nivel mundial de manera dramática, porque no solamente era la diferencia física, sino el boxeo que ambos implementaron. Entonces yo creo que ese equipo de trabajo tiene que reconocer que hay que ir a donde les corresponde. Buen punto y coincido además. Mitapa, hablando de declarar bien, ¿qué tal Vivol después del combate diciendo yo, tranquilo, hoy solo le gané al Canelo? Muy, muy, demasiado ecuánime en una noche histórica para su carrera. ¿Qué se dice de él en Las Vegas, más allá de su boxeo que todos vimos muy bueno, muy efectivo? Sí, Sergio, para empezar es que el muchacho acaba de catapultar su carrera, porque además también hizo un comentario, claro, quiero la próxima vez que venga yo. A Las Vegas se ha tratado como un campeón. Hay que decirlo, esa actitud tranquila, con cierto sarcasmo como los comentarios de anoche, los tuvo desde el día uno, cuando fue la gran presentación de ambos púgiles y fue abuchado y coreaban el nombre de Canelo en el lobby del hotel sede de la pelea. Él se rió, paró sus comentarios y dijo, quiero un aplauso para los fans, esto es lo que necesita el boxeo y no tengo más que agradecerles. Después deambulaba por la sala de prensa como si fuera absolutamente nadie o ningún boxeador y no el campeón, el que estaba exponiendo su cetro. Entró ayer, saludó, cuando salió nos pasó a no más de 10 pasos y también se paró, saludó de manos, siguió su camino. Parecía que no había sudado siquiera, a pesar de que él mismo dijo, el desgaste quizá por su preparación lo hizo ver normal, pero es un hecho que llegó el día de pago, que subirá por lo menos dentro del top 10 de los clasificados a nivel mundial y que si ejecutan la cláusula de revancha que hay en el contrato para que Canelo tenga una pelea inmediata con él, ya no va a cobrar los alrededor de 5 millones de dólares que tuvo en esta pelea de acuerdo a diversas fuentes y reportes y probablemente va a querer acercarse a los 53 millones que cobró Saúl Canelo Álvarez. Sí, después de lo que vimos este sábado por la noche, se lo ha ganado y se lo merece Dimitri Vivol. Qué buena pelea y qué buena plática. Mi tapa, gracias, como siempre un gusto y buen día. Gracias.